El Instituto Nacional de Salud presenta un recetario con más de 80 platos de fondo que pueden ser elaborados a un costo de 8 nuevos soles y rendir para 4 porciones. El recetario está enmercado en una estrategia de gobierno para mejorar la educación en alimentación de la población peruana y orientar a consumir alimentos nutritivos y saludables. A través del consumo de estos platos, por ejemplo, la persona está satisfaciendo un 30 a 40% de los requerimientos de energía que ésta necesita durante el día, consumiendo un plato servido de esto. Entre los platos destacan el picante de sangrecita por su gran aporte energético, el ocro de zapallo con huevo por su aporte en proteínas, el frijol moreno con relleno para prevenir la anemia que causa deficiencia en el crecimiento y aprendizaje de los niños. A través de la sangrecita, porque ese es el componente que viene del relleno, aporta o da un buen aporte de este mineral, el hierro, que nos sirve para prevenir la anemia. Hay una alta prevalencia de anemia en nuestro país, principalmente, por ejemplo, los niños menores de 5 años. La anemia que se está dando a nivel nacional llega al 37,7% de la población de estos niños. El recetario se realizó en base a un estudio de mercados en Lima y Callao. Próximamente se estará elaborando recetarios para distintas regiones del país. Se puede descargar gratuitamente a través de la página web del Instituto Nacional de Salud www.ins.gov.pe El recetario se realizó en base a un estudio de mercados en la página web del Instituto Nacional de Salud www.ins.gov.pe